Hola chicos muy buenas tardes como estan bienvenidos a su canal jugadores adictos Hoy martes vamos a traer una partidita de black survival vamos a jugar con el amigo leon Pues bueno veamos que tiene el amigo leon Pues bueno chicos empezando la partidita vamos a ir al faro ok Este personaje funciona muy bien con puños es su mejor arma es el arma principal Así que pues bueno ir al faro siempre es bueno porque en el faro rompemos dos pajaros de un tiro Podemos usar como se llama la habilidad especial porque hay agua Recordemos que el leon tiene una habilidad especial que solo se puede usar cuando hay agua Así que el faro es un buen lugar porque hay agua Y aparte de eso podemos conseguir lo que es una manopla y mineral de hierro Que a leon le viene bien conseguir la manopla y el mineral de hierro Para poder conseguir uno de los guanteletes que me gusta hacer bastante no Que ya lo veras mas adelante Podria ser el envenenado hay un guantelete envenenado que es como un tipo manopla que esta envenenada No me acuerdo bien como se llaman Pero la verdad es que no voy a hacer el guantelete normal El normal voy a hacer el otro ahorita lo van a ver el que voy a hacer Estaba pensando si hacer el envenenado pero no se ando con ganas de usar mejor el otro De todos modos siempre es bueno tener el conocimiento de ambos Por si de repente se te pone complicada la cosa y no puedes conseguir de un lado Pues mejor te vayas a otro lado A conseguir para el envenenado Para el envenenado necesitaríamos conseguir lo que es la manopla Con un poquito de polvitos Vamos por el vaso por una piedra Combinamos conseguimos unos polvos y lo combinamos con la manopla Y conseguimos como que un vaso de como se llama como que una manopla Con pedacitos de vidrio no Pero pues no vamos a hacer esa arma La envenenada vamos a hacer mejor el arma normal Ya se me olvido como se llama el arma Es que antes tenia otro nombre Pero ahorita ya le cambiaron el nombre Y la verdad ya no me acuerdo bien Pero pues ahorita lo van a ver Ahorita que lo utilicemos lo van a ver Es raro que tarde tanto tiempo Es muy raro pero a la vez no es malo Porque nosotros vamos ganando oro En esta partida yo discretamente ya gané 50 de oro Entonces imagínense Gasto 80 de oro por partida normalmente Porque cada vez que entramos Nos tenemos que comprar unas cosas que vale 50 y 30 Gastamos 80 Pero pues a cambio ganamos bastante Como se llama Bastantes cosillas Pero estos bonus nada mas te los dan cuando esperas demasiado tiempo en la cola Y pues bueno ya van casi 2 minutos Es cosa rara la verdad es que no suele pasar muy seguido Cosa muy rara Pero bueno ya me dieron mi tercer premio Dos Dos Oh Beer point Nada mal Nada mal Vamos Encuentra partida de una vez Pues no se No se que estará pasando Pero ya van casi 3 minutos Ahorita me van a dar otro premio Vamos Que me den mi premio Por tener paciencia Muy bien Muy bien Perfecto 20 de oro Que me den mas premios Pues bueno chicos Después de 3 minutos Nos dieron 4 premios en el camino Algo así Pero bueno Es lo que hay Es raro Normalmente no tarda tanto en el contrapartida Muy bien Muy bien Pues bueno Nos vamos Nos vamos en agresivo Al faro Muy bien Muy bien Perfecto Muy bien Si se dieron cuenta Este compa Luego luego vino y se fue Se van por lo mismo Porque se dan cuenta Que mi personaje es Como se llama León León Entonces muchas veces No prefieren no entrar En combate contra León Vean Vean todo ese pedazote Que le bajé O sea realmente Alguien que se conoce a León Sabría que No te puedes meter Con León en el agua León en el agua Si es muy mortal Si no está en el agua No es nada fuerte La verdad Bueno si es muy fuerte Pero vaya Todo su potencial Realmente Depende mucho De estar en el agua Que es una realidad O sea Su verdadero potencial Depende de estar en el agua Muy bien En este caso Le estoy dando en la torre A la loca esta Porque pues yo ya tengo Que sea uno Un arma verde Mínimo Por eso ya le estoy dando En la torre Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vámonos De aquí Porque aquí Espantan Vámonos de aquí Porque aquí Espantan Vámonos Al estanque Aquí en el estanque Conseguimos Cosas muy útiles Muy bien Y conseguimos rápidamente Esto Perfecto Pues listo chicos Extremadamente rápido Conseguimos esta Manopla Y ya es de las ¿Cómo se llama? Y es épica Ya Muy bien Perfecto Vamos 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 Muy bien Muy bien No, no, no No voy a agarrar eso Ah Demonios Pues ni hablar Voy a tener que Conseguir esto Muy bien No ¿Qué estoy haciendo? Es esto Lo que quiero que agarres Muy bien Perfecto Nos vamos al callejón Bueno De hecho No, de hecho La ideal sería mejor Aquí en el ayuntamiento Aquí en el ayuntamiento Conseguimos cosas más útiles Ahorita necesitamos tela Chicos Tela Muy bien Muy bien Y la tela La conseguimos Bastante rápido Aquí El arma La conseguimos Extremadamente rápido Muy bien Muy bien No, 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 no Ya le iba a regar Toma esto Amiguito Ok, 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 ok Me hubieras pegado Compa En el sendero Necesito tener Por lo menos El Chang Pao Mínimo El Chang Pao Vamos Perfecto Perfecto Vamos Más Muy bien Mejor nos vamos De aquí Muy bien Vamos Al barrio bajos Nosotros necesitamos Tela Recordemos Oh my god Que loco Que chiripada Muy bien Muy bien Muy bien Vámonos A los pi A ver si puedo Conseguir lo que Estoy buscando Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Muy bien Ahora necesito Más tela Chicos Ok Vamos por tela Vamos por tela Muy bien Aquí podemos Conseguir tela Vamos Muy bien Ya que agarré El vaco Nos venimos Acá Aquí también Es muy bueno Muy bien Uy Allá Y el chocolate Uno de los Suscriptores Me decía Me decía Que combinara El chocolate Con el El S Para hacer galletas Y la otra vez Ya lo hice Y si saqué Y si saqué Unas galletas Bastante Interesantes Pero Ay 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 Vámonos Muy bien Vámonos Agresivo Vamos Vamos Muy bien Muy bien No le saques Chava Muy bien Vamos Mátalo Vamos a tener Vamos a tener que descansar No le saqué ir a las residencias, hombre. Perfecto. Muy bien, vamos a acá. ¡Demonios! Muy bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Muy bien. Perfecto. ¡Vamos! 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 Necesito tela ¡Ah! ¡Demonios! Bien, 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 bien Aquí también podemos conseguir tela El problema es que No sé por qué, pero no me han dado No me están Estoy tardando demasiado en conseguir cosas Importantes Mira mi tela Otro lugar para conseguir tela Callejón Vamos a ver si en el callejón tengo más suerte Ok, ok, ok Perfecto Perfecto, otra tela Muy bien Necesito un último de tela, chicos Ven a mí, ven a mí, tela Ok, ok, ok Ok, 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 ok Muy bien Pues bueno, vamos a tener que venir acá otra vez Muy bien, muy bien Otro lugar donde haya tela En el templo Pozo Faro Escuela Hospital Callejón Ayuntamiento Vámonos Muy bien Ahorita van a ver para qué queremos lo que es la tela que nos hace falta Nos hace falta uno de tela nada más Pues bueno, vamos a tener que agarrarlo Y es que no quiero soltar el encendedor, chicos Y este me sirve para hacer una comida bastante interesante Pero bueno, lo voy a tener que dejar No me queda de otra Tengo tres pescados Muy bien Esta no me baja mucho A pesar de que yo tampoco tengo mucha defensa Eso quiere decir que no hace mucho daño Vamos, vamos Muy bien Por Dios Tela no me sale No, pues es Mala suerte, eh Ando con mala suerte En esta partida, chavos Ando con muy mala suerte No me está saliendo la tela Solo necesito uno de tela Y aquí es en los lugares donde más fácil aparece tela Así que ven, aquí Muy bien, muy bien Uy, no puede ser No puede ser, señor No me hagas esto El lugar donde más fácil aparece una triste tela Y no me lo han dado Oh, ya fue Y ya murieron todas las personas de mi equipo No puede, bueno Todas las personas del juego Ya nada más quedo con el más difícil Y ese más difícil me va a dar una paliza De las buenas Mínimo quiero hacer las botas La tela que necesito es para hacer las botas, chicos Me tienen que dar tela Tardo o temprano Por ley Por ley Me tienen que dar tela Vamos, vamos, vamos Sin comentarios Vamos Necesito hacer las botas Ya una vez que haga las botas Ya me voy a pelear contra este compa Que falta, ¿no? Ya que me gane Que pues no tiene caso tardar demasiado No creí que fuera A tardar tanto en conseguir lo que estoy buscando La tela no tarda demasiado en aparecer Siempre me dan mucha tela Y justo ahorita que la necesito No me dan ni una Ya eso es mala suerte Muy bien Vamos, vamos, vamos Te la ven a mí Ah, Dios mío Después de un año No me lo puedo creer Se bárbaro Esto lo combinamos con la El acero que tenemos, chicos Y esto lo combinamos con las botas Y pues bueno Ya vamos a pelear La verdad es que Me da muchísimo coraje Porque no he tardado tanto En hacer botas Ah, que partida tan más frustrante Nada más hice tres partes No me tarda tanto tiempo En darme la tela Es verdaderamente increíble Lo que tardé ahorita En conseguir la tela A ver, ya que tengo esto Bueno, no Creo que me conviene esperar un ratito E ir por una concha Ya que tengo el acero Muy bien Sí, creo que hace mejor Lo que voy a conseguir Para tener Aunque sea un poquitititito Más de armadura Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vámonos a la playa Wow, 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 wow Muy bien Muy bien Rápido, rápido Esa ori me sirve Pero na Uy, ay, ay Al sashimi Si no le puedo decir que no Muy bien Muy bien Muy bien Ah, no puede ser Y ningún lugar Donde haya agua No me hagan esto Bueno, pues ya vamos a perder No es muy buena Nada de matar Al este Pero Vamos a darle Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Sí, vamos a la fábrica Otra vez Ahora sí Ya vamos a darle Pero ya que me gane De una vez Porque la verdad Es que es bastante Fastidioso Y bueno Pues aún así Para hacerla a primer lugar No baja Así que diga uno Qué mortal Está esta chava Bastante parejo Para no tener Absolutamente nada Desgraciadamente Ella también tiene Para curarse Y pues bueno Ya valí, ¿verdad? Pero la verdad Es que no estuvo Tan mala la partidita Creo que acaban de ver La partida En la cual ¿Cómo se llama? Alguien tarda más tiempo En conseguir un jodido Corchinada esta de tela Era verdaderamente frustrante No me pude equipar mucho Porque andaba de necio Buscando la tela Y bueno Me llevaba bastantes niveles Y bastante defensa Y aún así le di un buen de lata Tenía un ataque muy bajo Con razón Su ataque Vean su arma que tenía Con razón nos dimos parejo Con una buena arma Me hubiera hecho pedazos Se me hizo raro Y vean todo lo que consiguió Y yo no conseguí casi nada Pero pues como ya tenía Un poquito mejor de arma Eso fue lo que hizo La diferencia En el que pudiera dar Un poco de lata Aún así la perdí Pero bueno La verdad es que Es bastante frustrante Esto Bueno vamos a revivir Y pues bueno chicos Esta fue la partidita Espero les haya gustado Si les gustó el video Manita arriba Si no Manita abajo Creo que si se vio El potencial en el agua Ya ven el agua Todo lo que bajaba Desgraciadamente Cuando se alarga la partidita Casi nunca dejan lugares Donde hay agua Y es una verdadera lástima Porque pues a León Le dan en la torre Por completo Porque realmente Si hubiera habido agua Con esta chava Que me estaba dando Yo creo que si lo hubiera ganado Si hubiera habido agua Realmente la diferencia Cuando hay agua Es extrema Es una diferencia Muy grande Y cuando no hay agua Pues te jodes La verdad Y desgraciadamente Todos los lugares Que me dejaron No había agua En el pozo Para los que digan Oye en el pozo Pero en el pozo No se puede Yo ya lo intenté Y no te dejan usar La habilidad Aunque muchos Podrían pensar Que en el pozo Hay agua Pero no se puede Tiene que ser Agua en un lugar Abierto Mar abierto Por decirlo de alguna manera No algo muy extremo Porque un pozo Que hay poquita agua No se puede usar La habilidad Así que pues Para que se les quite La duda Porque yo ya lo había Pensado Y un día dije Oye en el pozo Pues hay agua Porque se ve Como que hay agua Y si efectivamente No se podía usar La habilidad Ya me lo imaginaba Pero dije De todos modos Lo intento Y no Y pues bueno chicos Esto fue el video Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa Si me ayuda a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Familiares Amigos Hablen desde el canal Si les gustan Los juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Muchas gracias De todo corazón Por su apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 bye